klx Selfdamnte, hemos dejado de crear un poco jugadas arriba pero, bueno, lo importante es que respetamos un punto ¿Por qué al equipo se le complica tanto los cuadros que tienen? Sí, ya tenemos tres torneos que nos han complicado mucho este tipo de rivales. Yo creo que porque se nos tiran atrás muy bien. Tienen un partido muy defensivo y yo creo que se nos complica abrirlo. ¿Qué tendría que hacer Pachito? Estar más preparados, tocar más el balón y esperar que se generara la posibilidad. ¿En qué posición nos pone esto de acá a las liguillas? ¿Se va a hacer el cierre de los equipos? Bueno, seguimos dependiendo de nosotros. Tenemos dos partidos muy importantes que vamos a hacer. Vamos a tener que sumar.